Solo había un centenar de linses cuando empezaron las actuaciones para salvarlo en la década pasada. Ahora hay más de 400 según el último censo. La Consejería de Medio Ambiente presentó la candidatura al premio Natura 2000, argumentando la estrecha colaboración entre entidades públicas y privadas con las que mantienen convenios. 23 socios que hay ahora que han soportado todo el proyecto y lo han hecho posible. Yo creo que eso lo que nos ha posibilitado es que consigamos bajar de categoría el lince ibérico por el incremento de población y ambas cosas, el apoyo social más la bajada de categoría por el incremento de población, yo creo que es lo que han hecho posible el premio. En el apoyo también han sido fundamental los acuerdos con 132 propietarios de fincas y clubes de casa. Nos ponen a disposición sus terrenos para poder hacer acciones de conservación del lince. Eso además facilita no solo que podamos trabajar sino también una comunicación porque le damos información fluida de dónde están los bichos, cómo están utilizando, cómo se están moviendo. En fin, reciben una información privilegiada, podría decirse. Estos acuerdos han permitido reducir la presión sobre el conejo y la adecuada gestión del suelo en 95.000 hectáreas donde se ha reintroducido el lince.